Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, sí, vamos marcando poco a poco los partidos. En la semana pasada también, gracias a Dios, marqué dos goles que sirvió para el triunfo y esta semana también marqué el gol del triunfo. Igualmente tenemos que seguir toda la semana dándole para seguir el objetivo que es subir a la Serie A. Muy buen físico, lo vimos ahí por ahí con las jugadas, cuando sus compañeros lo requerían, usted avanzaba. Tal vez allí no llegaba al momento preciso, pero siempre estuvo apoyando su equipo. Sí, por eso tenemos un buen equipo, como lo que es Duberli, Jackson Magui, Cristian Viva y algunos de los que más se suman, son buenos elementos aquí en el equipo. Y como les digo, todos nosotros vamos a seguir sumando poco a poco. Dos fechas importantes se vienen, dos fechas importantes les quedan a seguir sumando para lograr el objetivo. Sí, como les digo a los muchachos que los partidos no son todos iguales, a veces vienen unos equipos más fuertes, otros más débiles, pero igualmente tenemos que seguir sumando de semana a semana para, como les digo, el objetivo es, lo primero es subir al lado, ¿no? Un saludo para la gente de Salceros en el deporte. Un saludo para la gente de Salceros en el deporte, ¿no? Gracias.